Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Aquila Total War, en la campaña con el Imperio Romano de Oriente Y vamos a ver que teníamos por aquí, tenemos a un general persiguiendo a los Gépidos Que no tiene aquí un vasallo, me falta un vasallo, no puede ser A ver, a ver, de hecho este también lo tendría que cambiar y este, ahora lo veremos Puedo confianza, hijos legítimos y corrupción, no pasa nada de la corrupción Pero, por ejemplo, moral, territorio propio y al reforzar No Coste de mantenimiento, no Armadura de unidades del comandante Movimiento en campaña, este me va a venir muy bien el movimiento en campaña A ver si hay algo más de esto, no, no, pues lo ponemos así Esto lo vamos a cambiar porque, bueno, para hacer investigación sí que está bien Pero no en este ahora mismo A ver, infantería no Mercenarios, coste de reclutamiento A ver si hubiera algo que me sube tanto el coste de reclutamiento Digo, me baja tanto el coste de reclutamiento como el de mantenimiento No, porque este es para las infanterías normales, es decir, estas Todo lo demás que tengo son mercenarios De momento pondremos esto Y este vamos a ver si también lo cambio Por una que me ayude al comandante No ¿Maldita moral la unidad del comandante? No, 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 no Contra los emperios orientales, no exactamente No es contra los emperios orientales En vez de orden público, aquí me convenga más Influencia personal, es el de mi infracción Pero bueno, tampoco me voy a matar sustituírselo Aquí lo que sí que quisiera es uno Que tenga mejorado el reclutamiento Como este Este cuando recluta No ¿Qué? Unidades de infantería ¿Y esto no son unidades de infantería? Infantería con lanzas Curioso Muy curioso Este es el ejército bajo al mando, ¿no? Bueno, pues no sé Daño cuerpo a cuerpo Unidades de caballería Bueno, o sea, no Y este también lo tenía todo bien, ¿no? Oh, este sí Este es la hostia Coste de mantenimiento Coste de reclutamiento Tasa y fatiga A ver, muy bien Pues nada, vamos a pasar el turno aquí ya Uf, qué mal está esto, ¿no? ¿Y eso? Ah, claro, inestabilidad Menos 16 Bueno Tampoco pasa nada ¿Qué tal nos vamos llevando con los 1? Mejorando De menos 40 a 22 Pues una buena mejora Y esto no sé Querían la paz Pero no se la voy a dar Al menos no por ahora Vamos a lanzar el turno Ay, se me ha olvidado Mierda Tanto dar vuelta Se me ha olvidado mover a la Dalit Bueno, no pasa nada Lo moveré hacia aquí, supongo O lo puedo traer hacia aquí A proteger de los agentes enemigos Ya veremos Ya veremos Ya veremos A ver Caledonios Daros prisa Que quiero jugar Uy, los ochogodos Eh, 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 eh Tranquilidad, eh A ver lo que me hace Oh Mierda ¿A que me lo han matado O herido o algo? Uy, los asánidas Qué peligro Madre mía Estos se largan Se van por patas Oh, tengo los unos aquí Me van a reforzar Qué bueno Ah, no, es verdad Que no son ejércitos eso Oh, 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 oh ¿Qué ha pasado ahí? Ha ganado el enemigo Vale Pues vamos a poner Atacante implacable Este Porque este otro Es un poco patata, ¿no? Aunque tiene algo más De astucia de la cuenta Vamos a poner a este Sí, señor Éxito crítico Óstras, que me lo han matado Me caches en la mar Asunto de estado Tributo Venga, lo aceptamos Me matarán a otro Y ya está No pasa nada Y los guapitos Se acendan unidos No tengo ni idea Pero estos dos Me han matado a este tío Y me voy a tener que ir de aquí Me voy a tener que ir de aquí Porque si no Me van a seguir Matando mis ejércitos Si no es plan Y ahora con este Pues vamos a ver Que podemos reclutar aquí Unos cazadores Pues venga Y vamos a tirar Hacia Olvia A ver Ahí es donde se habrá resguardado El enemigo, supongo ¡Hep! Pues no exactamente Ahí tienen un ejército Aquí tienen otro Y en Olvia Que tienen ¡Buah! Una guarnición de la rehostia Casi que me vuelvo para atrás ¿Lo suyo es prácticamente todo mercenario? No Prácticamente todo no Pero bueno Gran parte sí Son mercenarios Pero vamos Que aquí lo tengo complicado Para atacarles Bastante Complicado Vamos a traernos A este hacia aquí Oh no no Mejor hacia aquí Mejor hacia aquí Que aquí están viniendo Están viniendo enemigos A ver estos Vale Entramos en paz Por lo tanto este Ya no debería recibir más ataques Y vamos a ver Si alguno de estos Quiere ya comerciar A ver ¿Este cuánto me da? 361 Este 611 Oh Que buen tributo Y este 245 Me da muy poquito Comercio Probabilidad alta No me digas Pues págame Pues págame Que me vas a hacer rico Chaval Pero bueno Bueno Esto ya está en alto Ya es bueno Esto Vamos a poner 2000 Venga Buah Me pagan 2000 Y me dan comercio Que pasada Que pasada 1300 y pico Me dan Estos no quieren Que les den Mis amigos los de Macran Ya han podido comerciar aquí Vale Vamos a ver Quien más me falta Por comerciar Este Este me beneficiaría bastante Tratado comercial Baja Bueno Este todavía no querrá Lo acabamos de probar Los garamantes Se irán sin querer Supongo Los garamantes No querrán en la vida En Imperios de Sanidad No creo que quieran En la vida tampoco Y los de Mauri Molaría bastante Que quisieran Pero no Bueno De momento Eso me aumenta Los ingresos Un montonazo Le queda solo Una región a estos Es que están en cara Con mucha gente Hipartia Pues bueno Está ahí Que le hago Ni le hago nada Ni le dejo de hacer Ahí están los gépidos Los gépidos Perdón Que se han juntado aquí Con Con los burutungos Malditos sean Y han reclutado Un montón de unidades No sé si aquí Puedo reclutar algo Unidades Desforajidos Mercenarios Va a salir muy caro Esto Porque son carísimas Estas unidades Pero tener buena Caballería aquí Me va a venir genial Vale Me sobran 5000 Entre comillas Me sobran 5000 Vamos a reparar esto Cosa importante Y vamos a ver Aparte de esta ciudad Que ya sé que está Con inestabilidad Vamos a buscar Otras ciudades Bueno Otras provincias Que estén mal De orden público O de servicios sanitarios Por ejemplo Esta está mal Y perdiendo Por lo tanto Vamos a ver Mira aquí podría poner esto No Aquí En realidad Ostras Es que teniendo aquí 15 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tengo mucha inmigración o qué? No Es por la enfermedad Pues entonces Sí que vendría bien esto Es decir Que no este Sino este Entonces me quedo sin dinero Bueno Es una cosa que hay que Hay que tenerla igualmente ¿Y aquí qué? Aquí tengo inestabilidad todavía Vale Bueno A partir del próximo turno Esto empezará a bajar Y por lo tanto Estará todo bien Y además Aquí Con 4 Podría Construir alguna cosilla más No me voy a esperar Uff Estas ciudades Estas ciudades están fatal Vamos a ver Sobre todo aquí Mi pregunta es ¿En una ciudad donde ya tenga Un Capitolio de estos ¿Puedo construir otro? Bueno Me gustaría saberlo Lo que pasa es que Necesito una que tenga Un hueco de verdad Bueno Esta tiene un hueco Bastante curioso En un turno Tendré esto también Oh Me subirán los ingresos comerciales Toma A ver Y en esta también Tengo esto construido Tengo 9 De 9 me gasto 7 Me quedarían 2 Que ya veríamos En que lo podría gastar No pero Esos 2 tendrían que estar aquí Para comida Y de todas formas Aquí tengo problemas En público también Aquí tengo 12 Vale Aquí me sobra Lo podemos ver No Solo puedo tener una de estas 2 Parece ser Vale Bueno Así me aseguro Pues nada Pasaremos ya de turno Aquí también Habrá que mejorar Todo esto Joder Pues nada Tiramos para atrás Bueno Tiramos para atrás Avanzamos turno Uy Tengo una Zona Sin suficiente comida Eso lo tendré que ver Luego también Malditos Ostrogodos Dejadme en paz A mis generales Ahí viene el otro Malditos sean Vale Los brutungos Vienen aquí a por mí Yo lo primero que voy a hacer Es tirar para atrás Buah Vale Llegan Tienen ballesteros Eso es la parte Que más me preocupa Pero vamos a ver Cómo Llegamos el capítulo Pues vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Espero que no me maten a este Porque es el heredero De la facción Yo he ido aquí muy feliz Al ataque Pero me parece a mí Que ha sido mala idea A ver Tienen Muchísimo proyectil Y muchísimas hachas Esas hachas A mí Me pueden reventar vivo Y solo hay una zona Con bosque Que es esta Puedo jugar en desventaja De altura Contra proyectiles Entonces ¿Dónde me podría poner? Me tendría que venir Hacia esta esquinita del mapa No Me van a flanquear Por todos lados Es que ellos empiezan Con ventaja de altura Brutal Bueno Pues me voy a venir hasta aquí atrás Sí, sí Me voy a venir hasta atrás Del todo ¿Dónde hay bosques? Aquí, ¿no? Bueno Todas estas unidades Las vamos a meter aquí En este bosque Estas dos las pongo Un poquito más adelante Y estos los pongo más así Están todos ahí Entonces Estos tienen que formar La línea principal Muy bien Más o menos así Y todos estos Pues ya los colocaré después O sea Todos estos los pongo así Por detrás Todos estos los pongo así Y este general Lo pongo aquí Bueno Pues nada Esto los monto un grupo Y a esos no les hago nada Porque no me va a servir por ahora Bueno, sí Vamos a Ponerlos a todos también en un grupo Pero sin fijarlo Comenzamos la batalla Y vamos a tirar esto para atrás Para atrás Que lo voy a poner Así de esta manera Por ahora No me los estarán viendo No Sí, estos sí ¿Es en la mar? No, no me los veáis Es que me los van a ver igualmente Pues menos mal que he reclutado a estos, ¿eh? Hostia Que el otro ejército viene por ese lado Vale, vale, vale Pues entonces me he colocado mal Me tengo que poner así Pero aquí Vamos a poner pausa un momento Porque lo estoy haciendo fatal A ver Quiero que Estos tres se coloquen Así Y estos cuatro se coloquen Vamos a ver Uf No veo nada Vale, ya lo he puesto más o menos bien Entonces Estos tres de aquí Los quiero aquí detrás Y estos tres los quiero así Mientras que el general Lo quiero aquí detrás A ver Más o menos ¿Este quién es? Este Para aquí atrás también Y estos caballos Los voy a quitar de aquí Pero ya Porque aquí ¿Cuánta caballería traen? Dos más O sea que me igualan en caballería Joder Vamos a traerlo hasta aquí Yo soy de estos Que se van siempre a la esquina del mapa El disparo parto Vale A ver Vamos a colocar todo esto bien Este Que se estira un poco más Este más de lo mismo Este más de lo mismo Este más de lo mismo Entonces Estas dos unidades de arqueros Las vamos a poner así Estas de honderos así Todos estos los voy a hacer formar Un tercer grupo Que tiene que montar un testudo Que te cagas Así muy bien Entonces Pondré estos piqueros Más o menos así Con estas lanzas más o menos así Y estos pues ya los mandaremos A donde sea necesario Entonces En general Lo vamos a avanzar un poco Pero en testudo Porque necesito que llegue su influencia De hecho Esto lo vamos a dejar por aquí atrás Y ya los mandaré a donde sea necesario En todo caso Esto es aquí Ah sí Más que nada porque tiene la puntalara Que la puntalara va muy bien Porque da algo de defensa Bueno De masa de la entidad Ahí va Lo he dicho Que va bien Inquebrantable Cazador de cabeza Hostia La mirada se mueve más rápido Durante el periodo prolongado de tiempo Eso es bueno Eso está muy bien Vamos a poner la caballería Un poco más hacia afuera Más así Pues nada Ya se juntarán Sus dos ejércitos por allí Y veremos qué hacen Los que tienen mercenarios Montados de las tetas Y tengo que sobrevivir Como sea Tengo que ir a la caza de su general Con todo esto Aunque tenga que sacrificar Toda la caballería Bueno no Toda, toda no Pero buena parte Me va a tocar sacrificarla En realidad Aquí disparo Daño de proyectiles Esto va a ser interesante Con estas unidades A ver Venga, venga ¿Por qué lado vais? Por este Por el que yo quiero que vayáis ¿Verdad? Es que sabéis un montón Sois los mejores Venga Seguid así Seguid así Seguid avanzando Y yo os tengo que pillar al general Os tengo que matar a los ballesteros Y a todo ¿Pero dónde tenéis el general? Que no lo veo ¡Conmío! Mira que lo tengo puesto Para que avance rápida la batalla ¿Eh? Vale Avanzando un poquito Esta caballería hacia aquí Los veo venir un poco mejor Vamos a ponernos más así Y ahí está su general Su bendito general Ya veremos cómo se lo engancho Porque no tengo yo Muchas esperanzas El problema también Son sus partidas de guerreros germánicos Y... ¡Uy, uy, uy! Que lo están tirando para atrás Bueno, pues que lo sigan tirando para atrás Ya sé dónde lo están escondiendo No hace falta que... Que disimulen Lo he visto esconderlo Venga, venga Sí, tirad para adelante Todo lo que queráis Y estos Que tienen disparos incendiarios Con mucha precisión Y estos también Bueno, con precisión Con mucho daño Vamos a ir moviendo No Así De hecho Quiero que vengan aquí Todo el mundo A por el general enemigo Vale, este que pare de disparar Y este también Porque me estoy disparando a los míos Vamos a volver a ser activar A ver, estas caballerías Que están haciendo Vamos a hacerle una carga A sus guayas ¡Hola! ¿Qué me estás contando? Que no Que no, que no Con estos sí Vale Pues primero Vamos a ir Con los escarmozadores Le vamos a colocar estos por detrás Y a estos por delante A ver La que se está liando aquí ¿No? Vamos a ir Ya A por esta gente Y ahora veremos Según contra quién Se metan los demás Pues ya ¡Hala! Estos ya se han girado Serán burros Vamos a meter estos aquí Vamos a ver esto Que no se me No me digas Que se han metido Cuerpo a cuerpo Bueno Mientras no pierdan En realidad me da lo mismo Vale Que aquí hay muchísimas unidades Que controlar Me caches en el mar Que este se me ha girado también ¡Hostias! Vale Pues este lancero Que vaya por sus escarmozadores Que no se espere Y este que venga hacia aquí Y este también Que venga hacia aquí Pero qué clase de carga Es esta El enemigo tiene que caer Pero a toda pastilla ¿Eh? Estos a por estos Y estos que se pongan aquí Aunque sea de espaldas Al proyectiles enemigos Ahora vamos a seguir a esos Vale De escudo Y una puntada de aquí Venga, venga Solo necesito que caiga A generar enemigo Ya después Será todo cuestión De perseguir Tira para adelante Hombre Tira para adelante O por esto Así Estos se me retiran Y estos están recibiendo Proyectiles Por lo tanto De momento Los dejaré aquí así ¿En general qué? Me lo están atacando Y estoy siendo derrotado Uf Por menos mal que han aguantado General enemigo ha muerto Eso está muy bien Y ahora Nos vamos a traer Todas estas unidades Hacia aquí Los dos saqueadores Y estos Los vamos a traer así Tengo que acabar Con todos esos proyectiles Que son los que me están Cundiendo Estos que ataquen aquí Estos que siguen atacando aquí Aquellos que están persiguiendo No hay problema De hecho estos Los vamos a traer A ir a por sus saqueadores Venga, vamos a traernos Estos más para acá Esta caballería de carga La voy a meter ya De cabeza Esta otra La voy a meter Contra las hachas Y esta otra Pues de momento La acerco Y ya veremos Hacia dónde dispara Oye, pues me está saliendo Muy pero que muy bien Esta batalla Vale, estos lanceros Que antes han huido Pues ahora están volviendo Vamos a traerlos por aquí Vamos a acercar también El general Hacia esta zona Aquí he metido yo A esta gente Mala idea Y estos los vamos a retirar Mientras estos ¿Qué? Pues estos me los podría traer aquí Porque estoy teniendo problemas Entonces este Pues que ataque a estos Mierda Y tengo esa línea también rota Vamos a meter aquí Una puntalada Como una casa Y estos tienen buen ataque Cuerpo a cuerpo Sí, ¿verdad? Pues entonces Los vamos a meter aquí A cargar A estos otros Los vamos a hacer así Y los vamos a traer También hacia aquí ¿Y dónde está Mi otra caballería? Hostia Allí persiguiendo Hasta el quinto pino Vale Estas picas Las vamos a meter aquí Estas lanzas así Esto es aquí El combate Y estas las vamos a traer Hacia aquí Entonces En general Lo mantendremos En testudo Mientras que estos Los traemos hacia esta zona Aquí estoy perdiendo Con estos Vamos a tirar para atrás Los pondremos de nuevo A disparar Pero en modo escaramuza Así, así Muy bien Vale Estos ahora que ataquen aquí Y estos que ataquen aquí No sé quién puñetas Me está disparando Ah, vale Estos Y ahora aquí Ya hay que entrar Hasta con el general Y con todo Con estos Me vengo para acá Hay que hacer Una pequeña carga En estos lanceros Para que se terminen De retirar Y estos lanceros De aquí Pues tienen que venir A por sus guerreros Mercenarios Estos Vamos allá A ver Vale 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 Ahora todos estos caballos Los ponemos así Mientras que a estos Los ponemos así Los rodeamos Completamente Y ya están Vale Pues como hemos acabado La batalla Vamos a poner pausa Un momento Que voy a perseguir A todo el mundo Tú persigue a estos Tú persigue a estos Tú A estos Tú aquel de allí Que está muy lejos ya Bueno Son 19 Pero que los persigan igualmente Tú dale a estos Y estos de aquí Los quiero todos Dándole A estos Adelante De hecho Vamos a coger Estos dos Vamos a hacer que les den A estos de aquí Hay que hacer esto Con mucha paciencia A este Les han escapado Los suyos Vale Estos hacheros A por estos Diría que los Mercenarios Tracios Estos Podían correr más Verán esto Pues venga Corred Y aquellos que son Dos Bueno No pasa nada Entonces Uy Allí se escapa Un batallón completo De Lanzadores germánicos No lo voy a poder pillar ¿Verdad? Está un poquillo lejos Igual sí La caballería Corre un montón Venga A ver Estos dos A por esos dos Y este A por uno de estos también Y aquí Pues estos de aquí A por los que han quedado Este batallón Este también Que persiga aquí Estos dos lanceros aquí Este a este ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya está No queda mucha cosa De perseguir tampoco Mira, mira Aquellos al final Sí que los pillo Qué bien Una unidad de 160 Que le van a morir Un montón ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué manera de matar! Se está poniendo las botas Esta unidad de caballería Pues la verdad Es que esos mercenarios Que he contratado justo Antes de acabar el turno Me han dado la vida aquí No podían haberlo hecho mejor Vale, creo que ya está Sí, vamos a seguir Vamos ahí Victoria pírrica ¡Ja! Y una mierda Que a mí me han sobrado más Más tropas Y tenía la mitad que ellos casi Bueno, muy buena batalla Creo yo Ha estado bastante divertida A ver Uf No me ha muerto ninguna unidad Pero por los pelos ¿Y a ellos? Ah, les han sobrado Algunas tropas Pero se deberían quedar Por aquí cerca, ¿verdad? Para que yo las pueda perseguir Quiero decir Sí, esto no se me escapan Esto va a ser imposible Que se me escape Lo otro ya veremos Porque como tengo que cruzar El río ese chungo Los palatistas romanos occidentales No están haciendo nada raro, ¿no? Que vengan a por mí o lo que sea Ay, qué miedo me da Cuando esto tarda mucho Cuando tarda mucho Es que algo están haciendo Agente hostil Fallo oportuno Fallo oportuno Enemigo muerto en combate Enemigo muerto en combate Y todos contentos y felices Hola, qué montón se me han reabastecido Claro, además esta es mi provincia Ja, ja Qué buena Vale Pues ponemos estas dos cosillas Para luego poderle poner movimiento Y pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado Si es así, like, comentad Y suscribiros Nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!